Música Muy bien, vamos a coger ahora una silla. Vamos a empezar con unas posturas de pie, un poco diferentes de las que hemos hecho en otras sesiones, y la vamos a colocar en la esterilla para que no deslice. La silla, fundamentalmente. Bueno, vamos a empezar con Uttanasana, que es prácticamente la postura que acabamos de hacer, pero con silla. Entonces, primero vamos a girarla con el respaldo hacia nosotras. Hacia nosotros. Vamos a colocar las manos en el respaldo con los dedos estirados hacia delante. Cuidado que no sean los dedos en la silla, sino realmente las palmas de las manos. Y vamos a caminar hacia atrás. Vamos a doblar aquí. Vamos a caminar hacia atrás para llevar los pies paralelos, mínimo a distancia de caderas. Doblamos las rodillas. Y ahora aquí buscamos con las nalgas la pared de atrás y con la punta de la cabeza el respaldo. Así que hay una atracción de cadera hacia atrás y de cadera para arriba hacia delante. Haciendo respiraciones profundas aquí y anclando muy bien los pies en el suelo. Hay un trabajo importante aquí de los pies. Igual que antes en Adho Mukha Svanasana en el perro boca abajo, os dije que la prioridad es la espalda también aquí. No quiero que estiremos piernas y redondemos la columna. Para eso es mucho mejor trabajar con rodillas dobladas y alargar. Especialmente si tenemos molestias en la parte baja de la espalda. Esta postura favorece mucho ese estiramiento. Da espacio entre las vértebras, alivia las molestias de la espalda y moviliza también los hombros. Para salir de la postura doblamos un poquito más las rodillas, miramos hacia delante y vamos caminando hacia la silla. Esta además es una postura que podemos practicar en cualquier sitio, incluso en la oficina. Las sillas las tenemos casi en todas partes. Ahora vamos a girar la silla para tenerla con el asiento hacia nosotros, para ir hacia una postura que se llama Parsvottanasana. Nos colocamos con los pies paralelos delante del asiento de la silla y llevamos las manos a la cadera. Vamos a parar un momento aquí, simplemente para buscar esa postura de pie como es. Incluso soltamos un momento los brazos y nos olvidamos de la silla. Esto lo podríamos hacer incluso sin silla. Vamos a ver cómo nos colocamos muchas veces de pie. Una postura bastante típica de pie suele ser esta.